Y lo que vamos a ver a continuación, Tiffany, es realmente indignante. Un delincuente asaltó con un arma de fuego a cuatro madres de familia en San Juan de Lurigancho. Este ampón intentó incluso cambiar de domicilio para poder escapar de los policías. Sin embargo, de nada le sirvió. Veamos. Este es el que le ha robado a la señora que estaba haciendo cola allá por televisión. Mire bien el rostro de este delincuente que hace solo unos días asaltó con un arma de fuego a cuatro madres de familia en San Juan de Lurigancho. Su nombre es Percy Anthony Ramos Trinidad. Tiene 25 años y esta semana fue capturado gracias al trabajo de la Brigada Especial contra el Crimen de la Policía. El día de ayer se ha logrado capturar a este sujeto, a este delincuente, portando un arma de fuego, un revólver debidamente abastecida, con 60 aquetes también de droga. Este ampón, alias Tom, miembro de la banda Los Pepes de San Juan de Lurigancho, cuenta con antecedentes penales por hurto. Incluso estuvo recluido en un penal. Y lo más preocupante es que este delincuente en realidad ya tiene antecedentes, pues registra antecedentes por delitos contra el patrimonio hurto agravado, por robo agravado, e incluso ha tenido ingreso ya al penal. Es un delincuente avesado, que no tiene ningún tipo de contemplación el asalto que generó contra estas mujeres indefensas, contra niños pequeños, poniendo en riesgo su vida. La policía le seguía los pasos de cerca, desde que junto a su cómplice, asaltó a cuatro madres de familia, incluso con la presencia de un menor de edad. Había cambiado de domicilio, por eso que en el lugar donde nosotros intervenimos era un domicilio de un pariente de él, no era su domicilio real, sin embargo ya veníamos haciéndole seguimiento. Se le ha intervenido por cerca de la avenida del Sol, en la urbanización Gamínedes, de acá de San Juan de Lurigancho, un domicilio que era distinto a su domicilio habitual de él. Ahora este delincuente ha quedado en manos de la fiscalía, que tendrá que ponerle fin a sus días de crimen.